Muy buenas tardes amigos de Berea Visión, nos encontramos aquí en el Estadio Omni Life en este que ha sido bautizado por el Club Guadalajara como el Día de Medios esperando por supuesto el Clásico Nacional que el próximo domingo se estará realizando precisamente en este sitio vamos a esperar todas las reacciones en torno a lo que se ha vivido a partir de lo vivido el sábado pasado y lo que podremos observar propiamente el próximo domingo chicos que vienen y apoyan a su equipo, de los niños, de los abuelos, de las mamás, de los papás que vienen estoy muy orgulloso de toda esa gente que viene a disfrutar de lo que es el fútbol si estoy avergonzado de la gente que cree que por golpear a alguien o crear cierto ambiente hostil va a ser más aficionado de Chivas que otros, eso es una mentira entonces para mí lo único que te puedo decir y que ya quede cerrado el tema porque bueno, se desencargará la gente administrativa es que yo creo mucho en la gente de Chivas porque es gente buena a la vuelta de la esquina y bueno, como te decía, somos siempre amigos fuera del campo pero bueno, dentro son instituciones que tienen una rivalidad muy grande tratando de ganar cada jugada, tratando de ganar en cada momento tratando de ganar obviamente el partido pero va a empezar desde lo más insignificante que es a lo mejor una pequeña jugada, desde ahí ganarla porque eso nos puede generar ganando de a poco ciertas jugadas pues que ganes el partido, entonces esa es la mentalidad del equipo Mira, la verdad que tenemos la misma cantidad de puntos ha sido un poco irregular en algunos aspectos para uno y para otro pero creo que se va a ver en el partido Hemos escuchado las reacciones, a los jugadores se les ve concentrados se les ve confiados y pues se les ve contentos a pesar de todas las situaciones que se vieron envueltas en toda esta larga semana previo pues a este Chivas Aguilas Nosotros nos despedimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco en cámaras Sergio Díaz y Carlos Moreno Reportó Moisés Gómez